Dirigentes políticos de la región hacen importantes anuncios sobre la construcción del intercambiador en el Seguro Social con el fin de evitar la congestión vehicular y la accidentalidad de los últimos años. Yo resalto ya la firma del convenio para la construcción del intersector en el Seguro Social. Esto es una inversión cercana a los 22 mil millones de pesos donde la gobernación encabeza el doctor Silvano Serrano aporta 10 mil millones de pesos. Creo que esta es una obra que le va a generar una solución principalmente en materia de movilidad al municipio de Ocaña y es una nueva proyección en materia de urbanismo para nuestra ciudad. El representante a la Cámara, Ciro Rodríguez, habló de los avances y del inicio de la obra que será muy pronto. Ya se firmó el convenio. Esto lo que quiere decir es que entre la Gobernación de Norte de Santander y el Instituto Nacional de Invías, esto también está participando, fin de tener entre estas tres instituciones van a realizar esta importante obra. Ahorita viene el proceso de contratación y la gobernación sacará a licitación este importante proyecto y de ahí empezará la construcción. Por lo tanto, yo creo que en poco tiempo tendremos al servicio este importante proyecto. Los socañeros esperan que la obra se convierta en una realidad para el desarrollo del municipio.